¿Qué tal amigos de Referee? ¿Cómo están ustedes? Es cierto que la selección mexicana ganó y que lleva muy buen paso en la Copa América en este inicio, pero también es cierto que si vamos un poco más a fondo, más a detalle, tendremos que reconocer que el triunfo de hoy nos deja muchas, pero muchas dudas. También tenemos que señalar algo que ya se se ha comentado, pero que hoy quedó de manifiesto que la selección de Jamaica ya no es una selección atlética solamente. No es una selección veloz. También tienen tres o cuatro jugadores que son muy inteligentes, que juegan muy bien al balón. De hecho, si hoy uno de esos jugadores hubiera estado en una noche normal, ya no digas buena, sino normal, quién sabe si estuviéramos hablando en otro tono de este partido. No hay que cegarse por el triunfo, hay que ver también el cómo se obtiene el triunfo. A la hora de un análisis, eso resulta importante porque si no nada más hablar con el corazón, resulta a veces muy fácil, pero no nos facilita llegar a lo que está pasando con nuestra selección nacional. Creo que hoy el señor Osorio sigue demostrando que que trae de bien y de buenas, que la suerte lo ha seguido desde que está con la selección nacional, que le ha ido muy bien, que ha tomado decisiones que han influido en los resultados, pero hoy, honestamente, a pesar de todo, a pesar de un Ochoa, y quizá por un Ochoa en gran momento, una vez más, el tri salió adelante. ¿Estamos contentos? Sí, porque la selección mexicana se coloca invicta después de dos partidos, en un grupo en donde aparentemente ya vamos a trascender, pero seamos sinceros, no creo que hoy la selección mexicana haya dado un buen partido, creo que fueron individualidades, creo que también contribuyó mucho en esto fallas, garrafales de un árbitro que nos benefició con un penalty, también por ahí errores, pero garrafales de los jamaicanos, y todo eso es lo que pasó hoy. Entonces, ahí tenemos que poner atención, tenemos que subrayar que México ganó sí, pero en este juego sí hay peros, no fue de ninguna manera un gran nivel el que mostró la selección nacional. El señor, insisto, el señor Osorio sigue teniendo el santo con él, sigue teniendo la bendición de todos los santos, porque todo lo que hace le ha salido bien, inclusive los cambios, pero me van a ustedes a decir, bueno, es que eso no es suerte, es inteligencia. Yo diría que hoy, en este partido específicamente, sí, los santos le ayudaron al señor Osorio y a nuestra selección. Qué bueno, seguimos invictos en la Copa América. ¿Usted qué opina?